Muy buenas amigos y amigas de YouTube. Aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Pokémon Blanco 2. Y en el capítulo anterior ya hemos empezado a hacer turismo por la ciudad Mayólica y nos fuimos para las canchas. Aunque en una hubo un partido, en otra me tuve la oportunidad de enfrentarme a los deportistas. Y pues en la prisión anterior, en una parte en el OBS me salió mal. Omití la parte del momento en que consigo el neceser y la M.O. Ecoboss. Y después fui a la Apollobos Biscuit y volvemos a Ciudad Mayólica. Y sin más que decir, nos vamos a la feria. Ah, ese no es el... me equivoqué. Ahora sí, nos vamos a la feria. Digo, al parque de versiones, que es casi lo mismo. Y ahí conseguimos un objeto perdido. Esto, hola. ¿Hay alguien ahí? Anda. Ah, buenas. ¿Qué tal estás? Soy la propietaria del videovisor que tienes ahora mismo entre las manos. Me estoy llamando desde mi antiguo videovisor. Y me temo que tan solo cuenta con función de audio, porque está roto. Te quería agradecer que hayas recogido mi videomisor. No sabía dónde estaba. Quizás sea un tanto repentino, pero me gustaría recogerlo cuanto antes. Aunque me resulta imposible, ya que ahora mismo estoy en el trabajo. Y si no te resulta demasiada molestia, podrías hacerte cargo de mi videomisor hasta que esté menos ocupada. ¿De veras? ¿No te importa? Muchísimas gracias. Me llamo Bele. Ah, quiero decir, Belinda. ¿Y tú? ¿Cómo te llamas? Ah, Jonathan. Encantada. Cuando no esté hasta arriba de trabajo... Espera un momentito. Te llamo de nuevo. Y creamos para que me devuelvas el videovisor, ¿vale? Hasta entonces, gracias por el adelantado. Por cierto, hasta que no nos veamos para que me entregues el videomisor, voy a estar de repente nerviosa. Ay, si es que me costó tanto hacerme con uno. Que casi me dio un patatús cuando no lo encontraba por ningún lado. Espero que no te importe como que te llame a tu videomisor. Así que estaremos en contacto. Venga, hasta luego, Jonathan. Y bueno... Y si ese objeto está... Eh... Al encontrarlo... Hablaremos eventualmente con ella. Un momentico. Estaba organizando el audio para que no me quedaba tanto. En fin. Vamos a ir a... Vamos a ir a explorar el parque. La, 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 la... ¿Qué tema de conversación debería sacar en nuestro primer encuentro? Este chico nos da parte de su guitarra en un momento, ni siquiera en el parque de atracciones. Amar la música con toda su alma. Ideal. Lo mejor de la montaña rusa es poder gritar a pleno pulmón. Desde luego que sí. Y ahí tenemos un Scraggy. Sí. Ahí tenemos el antiguo gimnasio. La montaña rusa deslumbrante. Antigua ubicación del gimnasio Mayólica. Vamos a entrar en la montaña rusa. Primero tendrás que montarte en un vagón de la montaña rusa. A continuación deberás llegar a las plataformas. Estas serán sus puntos de apoyo. Allí tendrás que pisar los interruptores y cambiar la ruta. En ocasiones tendrás que derrotar al entrenador que va en el vagón para poder montarte en él. Y así llegar hasta el final. En otras palabras como el gimnasio de ciudad... El antiguo gimnasio de ciudad Mayólica en Pokémon blanco y Pokémon negro. Muy futurista, por cierto. Muy al estilo de la película Tron. Camila es genial. Otra persona se contentaría con renovar el gimnasio. Pero ella ha construido un nuevo... Un nuevo... Nuevecito. No hay nadie como Camila. Cambiamos la ruta. Cambiamos la trayectoria. Y ahora sí. Me imagino que es un otro random con quien hablaremos. Acelera, acelera. Medudoso bidón de adrenalina por la sensación de velocidad. Otro interruptor. Y veamos con qué nos encontramos. No es cuestión de tener... Es cuestión de tener paciencia. Y ahí está. Ahí tenemos un niño bien. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la sensación de montarte en la montaña rusa? He mejorado toda... He mejorado mi velocidad en la montaña rusa. Ya verás. Ya. No vas a saber ni por dónde te vienen los golpes. Eso lo veremos. Niño bien, Borja. Ese era el gimnasio de ciudad mayólica con niños bien y tamicelas. Ahora es un... La montaña rusa. Y bueno, nos enfrentamos a Blizzle. Blizzle. Y sí. Este Pokémon tiene nitrocarga. Lo cual con un Pokémon de tipo plaza podría... Podría ser fatal. Pero... Barrels es tipo tierra. Así que no creo que le vaya a hacer mucho. Una nitrocarga de Blizzle. Pero... Con ese golpe... Ganamos. Y le ganamos a Borja. Ha sido como una montaña rusa. En fin. Le ganamos. Bueno, esa batalla sí que fue sencilla. Ahora sí. Vamos... Arriba y abajo y... Ahí se llamó yo unida y vuelta. Y activamos otro interruptor. Ahora a esperar al siguiente vagón. Ahí está. Una damicela. El recorrido de esta montaña rusa está a punto de llegar a su final. Yo me encuentro entre los privilegiados a los que Camila ha entrenado. Y no pienso ponerte las cosas fáciles. Es como la versión resumida del gimnasio de Ciudad Mayólica. De Pokémon blanco y negro. Georgia saca a Fluffy. La forma evolucionada de Marip. Ahí viene Bottles. Hora de excavar. Vamos a ver. Espero que no caiga en la electricidad estática. Oh, oh. ¿Para qué hable? Y Fluffy cayó. Y K. Rool aumenta de nivel. Ahora ya no será necesario equiparle con... Repartir experiencia. Eh, no. No me interesa aprender con Toneo. No puede ser. Me ha arrebatado la victoria. Ha sido un honor haber podido luchar con alguien con tanta fuerza. Una fuerza tan arrebatadora como la tuya. Ahora sí. A esperar el vagón. Una montaña rusa estilo Tron. Ahí llegó mi transporte. Y ahí viene un loop. Y llegamos a donde estaba la líder del gimnasio. Pero no. No es la líder del gimnasio. Si no... No estarás buscando a la líder del gimnasio. ¿Por casualidad? Pues vaya. Pues ya es mala suerte. Porque acabo de salir justo ahora. Rumbo al gimnasio. Por haber llegado hasta aquí. Te voy a dar un pequeño obsequio. Toma. Un antiparalizador. Bueno. Los tipos eléctricos de por sí paralizan. A la líder del gimnasio le encanta sentir en sus carnes la emoción de la montaña rusa y dejarse llevar. Ya veo que sí. Por eso su antiguo gimnasio era una montaña rusa. Y con luces de neón. Y bueno. Volvemos a nuestro punto de partida. Y ahora sí. Eso ha sido un placer. Haber montado en esta montaña rusa. Llena de entrenadores y de emociones. Veamos a ver qué podremos encontrar ahora. ¿En qué me voy a montar primero? ¿En la noria o en la montaña rusa? ¿Qué dilema? La duda me roe y me corroe. Vaya, vaya. La duda. La duda. Uf, qué calor hace todos los días. Vaya. ¿Qué te ha pasado? ¿Te has perdido? ¿No eres demasiado mayor para eso? Bueno. ¿Qué quiere? Entonces, ¿un combate Pokémon? Mi especialidad no tiene nada que ver con los combates. Sino más bien con cuidar de los Pokémon. De todas formas, vamos. No me encontraba bien de ánimos. Quizás me venga bien a hacer algo diferente. Nos enfrentamos al señor Noé. Saca a Swadloon. Y sí, parece que Bolls no quedaría muy bien frente a este Swadloon. Ah, y se me olvidó curarle la parálisis. Qué bien. Hora de cambiar a Ganon. Y listo. Disparo de Mora. También hay de fresa. Ok, vaya chiste malo. Ahora sí. Nitro carga. Y creo que debería ser más que suficiente para cargarme a este Swadloon. De por sí es tipo bicho y se comen por cuatro de la nitro carga. Y listo. No aumenta el nivel. Y bueno. ¡Hala, qué guay! ¡Hala! Si es que es fuerte tu equipo Pokémon. Se nota que lo has entrenado. ¿Eh? Bien, ¿eh? Trabajo en una guardería y me encargo tanto de niños como de Pokémon. Así que entiendo cómo se sienten con solo verlos. Últimamente tengo tal cansancio que he acabado un poco hasta el gorro de los Pokémon. Pero ya basta de pensar así. Desconozco el porqué de nuestro encuentro. Pero aprovechemos el momento. Y juguemos un poco más. Venga, ven. Y ahora sí. Un tranquilo momento en la noria. Mientras el acompañante habla. Esto parece un sauna. Tendría que haberme quitado el delantal. Mamá, ese me parece un poco familiar. ¿No creen? Con este sudor que se me pega en la ropa del cuerpo. ¡Guau! ¡Mira qué paisaje! Bueno. Sí. Un paisaje. ¡Ah! ¡Qué asquito! Tengo todo el cuerpo empapado. ¡Je, je, je, je! Me lo he pasado bien. Muy bien. Por cierto, por si no lo sabías. Mi trabajo consiste en cuidar tanto de los niños como de los Pokémon. De los ocupados entrenadores. Alguna vez. Al dejarlos a cargo de los Pokémon. Puede darse el caso de que uno de ellos se haga una herida al jugar. Si eso ocurre, no veas cómo se enfada el entrenador. Ni se toma la molestia de escuchar lo que ha pasado. Se nota que tú también te preocupas por tu equipo Pokémon. Pero seguro que jamás harías algo así. Hoy al conocerte he podido comprender la relación tan especial que tenéis los Pokémon y los entrenadores. ¡Qué bonito! Muchas gracias por todo. Hasta luego. Okitoki. Ahora sí. Vamos a seguir explorando. Y bueno. Rutilante. Glamuroso. De Postin. Y de Postin. Es un desfile de modas con todas las de la ley. Y bueno. Ahí llegamos al gimnasio de Ciudad Mayólica. Creo que la lágrima esa en el rostro de la lequín forma parte de su maquillaje. Y bueno. Tenemos estatua de la budín. Esa cosa de la budín. Y tenemos un antiparalizador. Perfecto. Y hablando de ello. Me voy a ir al centro Pokémon. El otro día vino al parque de atracción una famosa de esas para una sesión de fotos. ¿No la conoces? Sí, hombre. Esa que presenta el programa de ocio y entretenimiento. Durante las pausas en la grabación. Me pareció que estaba mirando un video. Pero no. En realidad estaba hablando por el videoemisor. Le debe de encantar. Y bueno. Ahorita vuelvo. Sí. Ya que estamos. Vamos a hacer el gimnasio. Líder de gimnasio de Ciudad Mayólica. Gimnasio Pokémon de Ciudad Mayólica. Líder de gimnasio Camila. Una belleza deslumbrante. Y sí. Vamos a ir. Voy a ir al centro Pokémon. Y ahorita vuelvo. Y llegamos. Al gimnasio de Ciudad Mayólica. Y bueno. Como vieron. Ya tengo mi. Ya tengo listo mi equipo Pokémon. Para este gimnasio. Ahí tenemos a Bottles. A K. Rool. Y a Jigalita. Bottles y K. Rool. Obviamente. Porque el gimnasio. Que nos enfrentamos. Bueno. Ya verán. Los tipos de Pokémon. Que nos enfrentaremos. De hecho. Ya nos hicimos una pequeña idea. De qué tipos de Pokémon. Utiliza la líder de gimnasio. La líder de este gimnasio. En la montaña rusa. Y Jigalita. Porque hay ciertos Pokémon. Que es inmune a los ataques. De tipo tierra. Pero es. Vulnerable. Es. Es. ¿Cómo decirlo? Sí. Vulnerable a los ataques. De tipo roca. Y bueno. Ya que estamos. Nos vamos al gimnasio. Sin más que decir. Al gimnasio Pokémon. O mejor dicho. A la parazolera. Del gimnasio. ¿Qué tal? ¿Te he sorprendido? Hablando en plata. Este gimnasio es un escenario deslumbrante para desfiles de alta costura. El último berrido de la moda. Bueno. Te voy a dar una cosa. Y bueno. Para llegar al gimnasio. De ese gimnasio tendrás que derrotar a las modelos que desfilan ante ti en la pasarela. Por cierto. Los Pokémon de tipo eléctrico son vulnerables a los movimientos de tipo tierra. Ah. Con una salvedad. Hay un Pokémon llamado Emolga que simone a esa clase de movimientos. Para eso tenía a Jigalita. Te doy la bienvenida al gimnasio de Ciudad Mayólica. Está a punto de comenzar un espectáculo con combates Pokémon deslumbrantes. En pleno desfile de moda. Y bueno. Comenzamos con una batalla. Con la primera batalla. En la pasarela del gimnasio de Ciudad Mayólica. Y nuestra primera ponente es la modelo Tesla. Vaya. Es. Tiene el mismo. Es como el apellido del Nikola Tesla. Y sí. Parece que las modelos van a tener nombres de los inventores que tienen que ver con la electrónica. Bueno. Suelto es un gimnasio tipo eléctrico. ¿Qué se podría esperar? Vamos a filagarras. Bueno. Mientras tanto. Afil agarra. Me afilo. Le afilo las garras a Morals. Afil agarras. Y bueno. A excavar. Se ha dicho. Con el ataque subido. Por afil agarras. Va a ser más que suficiente para derrotar a este Fluffy. Y por cierto. He estado. Estoy under level. En este gimnasio. Pero no importa. Pero no importa. Da igual. Y bueno. Keiru lo tengo con el reparto de experiencia. Para así acelerar el proceso del leveleo. Bueno. Pantalla de luz. Nos pone pantalla de luz. Bueno. Da igual. Igual. Morals. Ataca por la pata de física. Y por lo visto. El éxito es más rápido. Dos pantallas de luz. No creo que se pueda. Y con esto. Ganamos. Otra vez. La electricidad estática. En fin. Parece que Boy. Boy. Se tiene mala suerte. Con la electricidad estática. De sus oponentes. Y bueno. No. Conservar movimientos. Que ya está bien. Con los movimientos que tiene. Y le ganamos a Tesla. Y el desfile comienza. Ah. Bueno. No lo leí. Pero bueno. Y bueno. Hemos vencido a la primera supermodelo. A la primera modelo. Que diga. Ahora sí. Voy a curar a... Voy a quitarle la parálisis de encima. A Borals. Sí. Lo único que recibió es parálisis. Voy a colocar a Jigalita. Por cierto. Creo que Jigalita va a ser mejor equipada con... El objeto mineral evolutivo. Ya que... Aunque tenga muy buena defensa física. Flaquea con la defensa especial. Y listo. Veamos con... ¿A quién nos enfrentamos? Vamos a ver. Y listo. Nos enfrentamos a la siguiente modelo. ¿Qué clase de belleza tesora? Sorprendenme. Ok. Nos enfrentamos a la siguiente modelo. ¿Qué es? La modelo... Faradia. Flaquea. Y el Pokémon que se me ha enfrentado es... Jigalita. Aunque debería equiparle más bien... El objeto... Reparte experiencia Jigalita en lugar de a... 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 Empezó atacando con derribo. Pedrada. Un golpe crítico. Esta vez... Ganon no va a participar en este gimnasio. Por esta vez. Por primera vez... Ganon no va a participar. O sea que ya es el fin de la racha de Ganon... Para cerrar la... Los gimnasios. Y bueno... Ahí viene Bustle. Y bueno... Hora de una pedrada. Quien no arriesga no gana. Igual va a lanzar Nitrocarga. Lo cual Jigalita lo resiste... Muy bien. Le quite el movimiento que refuerza los ataques de tipo roca. Para aumentarle la defensa. Como bien saben... El Mineral Evolutivo refuerza. Las defensas. Siempre y cuando... El Pokémon que lo aporte... No haya evolucionado aún. Fuerza y almorzura. No has dejado prendada. Y bueno... Le hemos ganado a otro supermodelo. Y ahora sí. A cambiar de Pokémon. Y... Bueno... De vez en cuando cambiarle los objetos a... No, 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 no. Pokémon no. Objeto. Cambiar el objeto. Mineral Evolutivo por reparar... Experiencia. Y ahora sí. Ahora sí. Vamos a ver cómo le irá a K. Rool. Contra la tercera supermodelo. Y sí. Para lo visto. Puede que no lo hayan visto. Pero hay público en ese desfile de moda. El espectáculo está a punto de concluir. Pero yo me encargaré de comprobar si... Te mereces compartir el escenario con la maravillosa Camila. Y listo. El siguiente... La siguiente batalla va a ser... Contra la modelo Amperia. Sí. Vayan hombres. Un Blizzle. Bueno, con la intimidación... Es más que suficiente para... Le bajamos la defensa... Y el ataque con la intimidación. Lo cual Blizzle desataca muy bien. Con los ataques físicos. Y bueno. Hora de excavar. Podría lanzarle tormento, pero nada. Vea... Sí. Por lo visto. Hay Pokémon de tipo tierra que son lentos. Como lo habrán notado. Excavar. Y sí. Vamos a ver. La nitrocarga. La potencia. La velocidad. Al usuario. Como lo habrán visto con Ganon. Y Blizzle. Cae. Y Jigalita. Aumenta en nivel. Y sí. Va a sacar a L. Kit. Y como os cabe imaginar. L. Kit. Es mucho más rápido que Sandile. Y por mucho. Si. Bueno. No sé si cuál de los dos es más rápido. Blizzle. O L. Kit. Y sí. Otra vez con la pantalla de luz. Y sí. Por si no lo sabían. Mi equipo Pokémon está compuesto. De atacantes físicos. Con lo cual la pantalla de luz. No les afecta a ninguno. Peor si pusieran reflejos. Y no. Terminaría demorando la batalla. Menuda fuerza. Qué belleza. Creo que podrías compartir el escenario con Camila. Y bueno. Y listo. Ahí viene. El evento principal. Ahí viene. La batalla de gimnasio. Ahí tenemos a la maravillosa Camila. Y sí. Voy a ir a cambiar de Pokémon. Porque hay cierto Pokémon. Que con que va a abrir. Que es inmune a los ataques de tipo tierra. Pero vulnerable a los ataques de tipo roca. Y por cierto. Voy a cambiar los objetos. Con K. Y en lugar de repartir la experiencia. Podría colocar los. Polvo brillo. Va a la precisión. No. Voy a mirar con qué. Objeto. Equiparle a K. Rool. Una pena que no tenga los. Los. Lentes para equipárselo como en el anime. Pero bueno. Bueno. Brillará. Sí. Aunque sea por ponérselo. Y listo. Antes de nada. Podría curar a. 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 Gingelita. Sé que no ha recibido mucho daño. Pero. Sobre todo. Por la robustez. Que. La caracteriza. Aunque el equipo. En mi revolución. Mejor no confiarme. Y ahora sí. Sin más que decir. Vamos con el deslumbrante. Combate. Gimnasio. Enhorabuena. Has llegado al escenario principal. Mi querido Pokémon. Mi querido equipo Pokémon. O el tuyo. ¿Cuál? Brilla con luz propia. Ahora los abrimos. Y listo. Podría seguir escuchando esa melodía. Pero. No. Aún. Tengo un gimnasio. Que ganar. Y listo. Nos enfrentamos a la deslumbrante. Y despampanante. Camila. Como cabe destacar. Abre con Emolga. Que es tipo. Eléctrico volador. Vamos. Es un Zapdos. Pero. Nerfeado. Es un Zapdos. Nerfeado. Más bien. Vamos a tirarle de. Ah. Claro. Voltio cambio. Lo cual. Claro. Después de todo. Emolga. Es más rápido. Que. Ligalita. Bueno. Cualquier Pokémon. Es más rápido. Que Ligalita. Y si. Recibió un golpe crítico. Y bueno. Bueno. Por lo menos. Que porte. Que gallardía. Brillaís con más que las estrellas. Y bueno. Podría poner a Borrels. O a Kirill. Bueno. Borrels. Porque. Es. Bueno. Fluffy. De este atacante. Más atacante especial que físico. Por lo cual. No sería muy buena idea. Sí. Eso es. Ahora sí. Es el momento. De la fila. Garrazo. No. Mejor escavar. Porque me puede tirar. Es por algodón. Que me baja. Que le va a la velocidad. A Borrels. Y listo. Bueno. Creo que. Coloque a Chigalita. Más que todo. Por impresionar. Más que nada. Si colocan. Más que el último. Podría colocar a Chigalita. O curar a Chigalita. Y colocarla. Pero nada. Ataque rápido. Perfecto. Para Borrels. Y sí. Podría cambiarlo. Para colocar a K-Rule. Pero nada. Me da igual. El ataque rápido. Bueno. Le bajamos la velocidad. El ataque. Con intimidación. Wow. Un menú. Golpetazo. Y Borrels. Vaya. Borrels se lo está llevando. A todos los Pokémon. Se lo está llevando por delante. Y ahí viene. Emolga. Ya hemos derrotado a su Pokémon estrella. Ahora queda Emolga. No pasa nada. Esto lo supero. No puedo defraudar a mis admiradores. Ahí viene. A filagarras. Ahí viene. A filagarras. Para potenciar. El ataque. Y la precisión. Sobre todo la precisión. Porque Tumbarrocas tienta a fallar. Y voy a curar a Borrels. Con una agua fresca. Que me acaban de dar. 11. Parece que Keroum. No va a tener participación alguna. Bueno. Por lo menos. Participó en una batalla. Contra las modelos. Algo es algo. Vamos a ver si Borrels. Se los lleva por la gorra. Este gimnasio. Bueno. Le baja la velocidad. Aunque no sé. Y bueno. Hora del Tumbarrocas. Como ataque final. Ahora sí. Vamos a finalizar. Con un Tumbarrocas. Y sale pa pintura. Prácticamente Borrels. Se le hizo el gimnasio. Él solo. Digo. Mejor dicho. Ella sola. Y le ganamos a Camila. Has dejado. Me has dejado muerta. Me va a salir el corazón. Y bueno. Conseguimos. Dinero. Y yo. Oh. ¿Será posible? Me ha superado mis expectativas. Es aún más fascinante de lo que pensaba. Casi me embarga la emoción y todo. Con ese estilo de lucha y tan cultivador. Toma. Para ti. Y con eso conseguimos. La tercera. Digo. La cuarta medalla. Perfecto. Y listo. Tenemos la cuarta. Cuatro medallas. Con la medalla. Ya tienes cuatro medallas. Todos los Pokémon de nivel 50. O inferior. Te obedecerán sin chistar. Aunque sean fruto de un intercambio. Además. Te entrego mi movimiento preferido. Úsalo tú también. Y sí. Tenemos el volteocambio. Está muy bien. Y bueno. Gigalita hubiera llevado solo una skill. De no ser. Si no. Si Emolga no hubiera usado. Volteocambio. Pero bueno. Después de atacar con volteocambio. Quien lo usa. Cambia rápidamente su puesto. Con un Pokémon que no esté combatiendo. Sin embargo. Cuando no haya más Pokémon. Se quedará donde está. Y bueno. Y con esto. Vamos a dejar. El capítulo por ahí. Así que. Muchas gracias a todos ustedes. Por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle. Un like. Suscribirse. Si todavía no lo están. Activar la campanita. Para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video. Con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí. Mister Jonathan. Y nos vemos. La próxima. Hasta luego.